Aplausos Buenas tardes Voy a contar una cosa que ha pasado que me ha parecido la bomba porque yo llevo unos cuantas semanas presentando a candidatos por todo Aragón pero hoy aquí entre la zona ha pasado una cosa que no me había pasado nunca No Podría haber sido Podría haber sido, ¿eh? Podría haber sido Pero no Lo primero que me llamó la atención es el aplauso especial con el que habéis recibido a Tono cuando él se asedera Nunca a ningún otro candidato le han aplaudido la gente que había venido a verlo con el cariño con el que habéis hablado de vosotros Ese es un síntoma Lo digo porque muchas veces sale a hablar luego el presidente y dicen Oye, macho, que el presidente soy yo No No, se ha notado quién es de tal zona y a quién se le tiene cariño y aprecio Y luego Tono lo ha abordado cuando ha dicho Oye, mi mujer y mi madre están contentas Ya estamos todos contentos Todo esto funciona haciendo dos vicios Es así Yo me siento... El otro día, el otro día dejadme que os cuente porque el otro día estuve viendo una conferencia de... del entrenador de Nadal de Rafa Nadal Tony Nadal, ¿no? Y él hablaba del éxito de Nadal Porque Nadal es el mejor deportista español de todos los tiempos y el mejor tenista que ha habido en la historia Y decía una cosa muy importante Decía Mi hijo, mi sobrino Rafa Es buenísimo porque tiene una característica que le hace especial Es obediente Cada vez que yo le he dicho lo que tiene que hacer él lo hace Luego, en la conferencia esta que daba el Nadal luego salía yo a hablar, ¿no? Y cuando me tocó hablar a mí, digo Yo soy súper fan de Rafa Nadal Pero he oído hablar al Tony Nadal este que ha dicho que el éxito de Rafael Nadal era ser obediente y lo entendió todo Digo, es lo mismo que me pasa a mí con mi mujer que también soy obediente y así me va la vida de ella Mi mujer luego cuando llegamos a casa me dijo Farsante, pero si no me has hecho caso en la vida Oye, yo estoy encantado de estar aquí en Tarazona presentando a Tono Pero antes de presentar a Tono me vais a dejar que que hable de los tres alcances de Javier, de Luis María y de Luis José y que a los tres evidentemente de forma global les demos las gracias a ellos, a todos los equipos que han encabezado porque si hay algo que nos caracteriza en el Partido Popular es que somos agradecidos que somos de justicia Yo creo que Luis José ha sido un magnífico alcalde Creo que ha hecho las cosas que tenía que hacer Luis José se ha preocupado de invertir en el sector primario más de un millón de euros se ha invertido en el sector primario de Tarazona durante otros años Un millón de euros ha invertido en todo lo que tiene que ver con el deporte la renovación del ejército artificial se ha preocupado de algo fundamental en las ciudades que es la estrategia de desarrollo urbano y fundamentalmente del casco histórico de la ciudad sin que exista un plan es imposible que haya futuro Por lo tanto, Luis José ha hecho un magnífico trabajo en lo que a él le ha tocado hacer como alcalde pero algo que hay también que es especialmente importante en defender a Tarazona Luis José ha preocupado de defender a Tarazona ante un gobierno de Aragón que no ayudaba porque tú no hablas mucho de eso y yo también voy a hablar pero estos cuatro años Luis José le pedía a Lambán y le pedía al gobierno de Aragón algo muy importante necesitamos suelos competitivos en el SEPES para que empresas puedan venir los suelos que tenemos en el SEPES son suelos caros y las empresas tienen la rara costumbre de ir allí donde los números salen bien si hay un sitio donde los suelos son más rentables son más baratos y por lo tanto más económicos pueden irse a otro sitio y jugar a la unidad a Tarazona Luis José con mucho criterio le pide a Lambán le pide a Soro que hagamos precios de mercado en Tarazona para que seamos competitivos ni le han recibido ni le han escuchado el alcalde de Tarazona ha cumplido con su obligación y con su compromiso defender a Tarazona pero en el gobierno de Aragón han actuado con el sectarismo que actúan siempre pensando que si le hacían daño al alcalde del Partido Popular de Tarazona no caían en que también le estaban haciendo daño a los vecinos de Tarazona les daba igual no les han preocupado es como cuando Luis José ha ido a hablar con el gobierno de Aragón para decir es necesario aparcamiento en Tarazona están los suelos de la antigua textil suelos de su vivienda si no recuerdo mal esos suelos tienen que venir para que podamos hacer ese aparcamiento y para que además podamos aprobar ese plan general con el que llevamos años trabajando los oídos sordos ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de un alcalde que se ha preocupado de defender a su ciudad de defender a Tarazona de poner el foco en aquellas cuestiones que de verdad solucionan los problemas a los vecinos y de un gobierno de Aragón que como un muro hacía oídos sordos y le devolvía permanentemente la pelota Luis José dejadme que lo reconozca ha seguido el camino de Luis María Bea Montt yo soy fan de Bea Montt yo soy fan de Luis María Bea Montt Luis José por cierto Luis José por cierto deja de ser alcalde de Tarazona va a dar un relevo como lo hacemos en el Partido Popular un relevo tranquilo un relevo a un equipo pero eso no quiere decir que Luis José deje de ser del Partido Popular ni que deje de estar en el equipo del Partido Popular está en el equipo del Partido Popular está en el equipo del Partido Popular y lo que decía de Luis Ma porque Luis José tuvo la suerte de trabajar con Luis Ma y de aprender de él y Luis Ma hizo muchas cosas es verdad con la catedral con la catedral antes el rumor era porque le pegó el empujón final trabajar trabajaron mucho porque nos costó una temporada acabarla pero le pegó el empujón final pero Luis María todo lo hablaba de eso hizo algo que yo creo que es importantísimo una empresa con 350 puestos de trabajo ¿cuándo ha venido una empresa con 350 puestos de trabajo? solo cuando ha venido un alcalde del Partido Popular porque la AMBAN todos lo recordaréis ha podido anunciar algo para Tarazona pero ninguno de los que estáis aquí no va a ser capaces de decirme ni una sola cosa que haya anunciado desde el punto de vista de la creación de empleo que se haya convertido en realidad la AMBAN para Tarazona es el hombre anuncio marketing puro viene poco ¿no? porque es ha venido ahora a un acto del PSOE pero como presidente ¿no? en cuatro años ¿no habéis visto por aquí el pelo? en cuatro años no le habéis visto el pelo por Tarazona a resolver problemas de los estudiasonenses no ha venido ni una sola vez eso sí a presentar a la del PSOE y a volver a la mente diciendo que iba a hacer cosas de las que no ha hecho nunca a eso sí que viene pero la realidad la realidad es que Cooper estándar 350 puestos de trabajo es lo que Luis María Biamonte trajo a Tarazona y ahí me parece muy importante porque cuando hablábamos con Luis José cuando hablábamos con Luisma con Javier y ahora con Tono que va a tener la nueva responsabilidad hablábamos de que Tarazona tiene que tener el lugar que le corresponde Tarazona es una de las ciudades importantes en Zaragoza y en Aragón Tarazona tiene que ser el referente de las plataformas logísticas en el valle medio del Euro porque la ubicación de Tarazona es estratégica si Aragón tiene una ubicación estratégica Tarazona tiene una situación estratégica en la confluencia de cuatro comunidades autónomas Tarazona está en Aragón cerca de La Rioja en Navarra y Castilla y León y por lo tanto la aspiración que tenemos como Partido Popular por lo que Tono y yo vamos a trabajar es para que Tarazona sea el referente logístico de todo el valle medio del Euro porque estamos cansados ya de que nos prometan cosas que no llegan lo que ha pasado en Tarazona estos últimos años con el PSOE votando en contra del dinero para que pudiera venir a Tarazona el Partido Socialista se ha preocupado de votar en contra de 500.000 euros la señora que se presenta al Ayuntamiento de Zaragoza al Ayuntamiento de Tarazona perdón a Zaragoza no me se ha presentado señora son parecidas la señora que se presenta al Ayuntamiento de Tarazona ha votado en contra de 500.000 euros para rehabilitación para regeneración del casco histórico y de vida social 500.000 euros que pedíamos al gobierno de Aragón y cuando ha tenido que decidir entre defender al Partido Socialista y defender a Tarazona la señora del PSOE no ha tenido dudas ha optado por defender al Partido Socialista y votar en contra de Tarazona eso es lo que yo nunca le pediré a todo lo que hago esto no tiene una obligación que es defender a Tarazona por encima de todo la misión más importante que tiene un alcalde es defender a su ciudad y eso es lo que vamos a hacer durante los próximos años